Me encantas Tengo que saber Me mamas Matitas La gina Más china Más pilas Me fallas Tu chaca Te lo voy a meter Me encampas Tu chaca Te lo voy a prender Enche en feina Mucha Te lo voy a meter Tengo que saber Te lo voy a meter Te lo voy a meter Te lo voy a meter Give it to me La persona, la persona, la persona Mami, das La persona, la persona, la persona Va a chinar, la personza Vaya Vaya